Doña Pati. Mireya. Mucho gusto, la misma. ¿Cómo está? Bien pueda, siga, siga. Gracias. ¿Va a tomar algo? No, hagámosle el liderito que estoy de afán. ¿Usted tiene un trajito para mí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no entiendo muy bien a qué es que se dedica usted. ¿Y el hermanito mío no le dijo, pues? No. Yo soy prostituta. No todas corremos con la misma suerte. ¿Usted sabe quién soy yo? Pues usted es una señora de modo, se le echa a ver. Yo soy la esposa de Pablo Escobar. El patrón del hermanito mío, yo sé. ¿Y usted es la moza? No, no, no. Sí se dejó enredar del chile que enreda una pestaña. Eso sí es problema suyo. ¿Usted cree que un man como el marido suyo que tiene plata se va a fijar en una puta como yo? Está muy aliviada, mi doña. No espere, sí. Él se ha acostado con usted. Usted es la esposa de él, ¿cierto? ¿Sí o no? Pregúntele. Yo estoy muy de afán, mi doña. Yo tengo cosas que hacer. Chili. Señora. Oíste, ¿quién de ustedes es quien me está diciendo mentiras? ¿Usted o su hermano? Uy, doña Patti, ¿cómo así que mentiras? ¿Acaso qué fue lo que le dijo mi hermana o qué? No, pues, que ella peluquera, peluquera, peluquera no era. No, ella sí es peluquera. Ella era peluquera y tuvo su peluquería y todo. Lo que pasa es que yo hace mucho no hablo con ella. Mentiroso. ¿Sabe qué? Tranquilo, vaya. Vaya a hacer sus cosas que yo llamo a Pablo y que él me saque de la duda y punto. Si el patrón se entera que yo la llevé a usted al barrio... yo no sé qué vaya a pasar conmigo. ¿Sí me entiendes? Ándate, pues. Se mata la gente Pero no las almas Mi patria no va No empieza por disparar Se pone de pie Se limpia la cara